Arriba a la copa carado ¿Qué te pasa? ¿Qué estás llorando? No puede ser Si hasta ayer Tú te reías Y decías Que feliz te sentías Del placer De amar Y ser amada Dime quién te hizo mal Dime quién Marchitó Tu alegría Como invierno En primavera Has llenado Y ya lo ves Puede llover Sobremogado Pero estoy llorando Pero estoy llorando No lo puedo creer ¿Dónde está esa luz De tu mirada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor? Improvisado No podía ser No podía ser Cambiaste mi corazón Y te mando y te mando y te mando a la riquera Y te mando a la riquera Y no me diga a la riquera Y no me diga qué pasó en otro tiempo Pero al final te cuentas Salimos perdiendo los dos Mi amor Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y te mando y te mando a la riquera ¡Oh, oh, 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 oh! Chas, Mr. Alexis, Lozano Y en el piano De Palmira Pepe, 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 Pepe Pepe Pepe, 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 Pepe Si te fue mal y daño lo que te pasó con él, cambiaste mi corazón y te mandó pa' la riviera Si te fue mal y daño lo que te pasó con él, cambiaste mi corazón y te mandó pa' la riviera Si te fue mal y daño lo que te pasó con él, cambiaste mi corazón y te mandó pa' la riviera ¡Gracias por ver el video!